Es un crédito que otorga el Banco Macro con un subsidio del Estado Provincial que consiste, por un lado, en subsidiar el capital durante el periodo de ejecución de la obra, que son 12 meses como máximo, o sea que toda la variación de uva que hay durante ese periodo de tiempo la asimila el Estado Provincial. O sea que la gente que toma un préstamo por 350.000 pesos, al cabo del año empieza a amortizar 350.000 pesos. No varía en ese periodo. Y el segundo subsidio, que es muy importante, subsidia el 50% de la variación del uva. Ese 50% se subsidia durante los primeros 3 años. A partir de allí, el subsidio baja al 15% de la variación del uva. Y el programa está dirigido a construir una vivienda de alrededor de 42 metros cuadrados que tiene dos dormitorios, cocina, comedor y baño. Y el objetivo es que la familia construya exclusivamente ese prototipo porque el dinero que se le presta es para los materiales. Hay dos modalidades. Una, préstamo de 350.000 pesos para materiales. Y en ese caso, cada familia se hace cargo de la mano de obra por sí misma o puede contratar algún tercero con recursos propios. Y otro préstamo, hasta 500.000 pesos, donde también se le presta 350.000 pesos para los materiales de la misma casa, más 150.000 pesos para mano de obra. Es opcional y está dirigido a familias que tengan ingresos entre 1,5 y 4 salarios mínimos vital y móvil. Y tienen que ser familias que tengan terreno con título de propiedad o un terreno titulizable, puede ser boleto de compraventa titulizable y que sea vivienda única, obviamente, y que tenga el ingreso bancarizado por el Banco Macro.